Hola, bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de algo que ya había anticipado el último día, cuando hablamos de, espero que no se me caiga esto, el Alien Destroyer Worlds, que es una campaña, bueno, nada más que una campaña es un escenario cinemático, y ha centrado más en el tema de los marines coloniales, con más o menos muchas cosas para, para tener más o menos listas, que venía con cartas, venía con mapas y ese tipo de cosas, y esto podríamos, podríamos decir que es una antesala para el siguiente suplemento de Alien, el juego de rol, que es el Alien Colonial Marines Operations Manual, que sería el manual de operaciones de los marines coloniales, que como podéis ver es un tocho considerable, y es un suplemento que fundamentalmente es para poder llevar marines coloniales, no es necesario para el juego de rol de Alien, principalmente porque ya lo que es los marines coloniales, los talentos de marines coloniales y parte del equipo, sobre todo el que aparece dentro de la película Aliens, está cubierto por el manual básico, pero aquí tenemos una expansión, tenemos una expansión que está dedicada, principalmente, tiene una creación expandida de personajes, en las cuales tenemos cosas como por ejemplo tiradas de vida pasada, de cosas que nos han sucedido en la carrera, cosa que es un poco reminiscente a lo que tendríamos en otros juegos como por ejemplo Traveller, evidentemente el interior es muy consistente con cómo es la franquicia, cómo son los libros de esta franquicia, que es principalmente verde, clarito, sobre negro, con mucho cuadro de texto, de hecho, a pesar de que tiene algo de arte, a pesar de que tiene algo de arte, casi todo lo que tenemos aquí son datos, prácticamente parece como si estuvieras leyendo pantallas y pantallas y pantallas de datos, los años 80 veces en cuando nos encontramos con alguna ilustración, el nivel de las ilustraciones es en general bueno, es en general bueno y son bastante del siglo, también nos encontramos con mapas, la mayor parte de los mapas tienen el estilo de plano que nosotros nos podríamos encontrar, lo cual está bien a nivel de ser coherente con la temática, pero a veces se echa de menos tener color, se echa un poco de menos tener color, aunque bueno es algo que es una elección de estilo y más o menos se entiende que lo tenga, de vez en cuando se lucen un poco con el tema de las ilustraciones, pero las ilustraciones muchas veces también son oscuras, porque el tono de alien es bastante oscuro, pero bueno, y de vez en cuando tenemos alguna cosita con un poquito más de lujo. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos varias secciones bastante interesantes, tenemos lo que sería la historia del universo, desde el punto de vista del juego de rol, que cubre, cubriría más o menos lo que es la época desde Prometheus, desde el final de la película de Prometheus, hasta unos cuantos años después de Alien 3. Alien 4 no sé qué daría cubierto, principalmente porque en Alien 4 hay unos saltos que, si no me equivoco, hubo uno, hay unos cuantos siglos desde Alien 3, con lo cual el salto temático sería bastante importante. Y aquí lo que hacemos es que cubrimos los conflictos, cubrimos la historia de los conflictos en los cuales pueden haber participado los marines coloniales, principalmente todo lo que son los conflictos armados y políticos que tienen las tres grandes fuerzas del universo de Alien, lo que sería la América Unida, el Imperio de los Tres Mundos, que sería algo así de donde viene la Weyland-Yutani y muchos intereses corporativos, las colinas independientes, que es un pequeño reducto, y la Unión Progresiva de los Pueblos, o la UPP, que es técnicamente la URSS. Es técnicamente todo lo que temías que pudiera ser la URSS en los 80, pues más o menos ha resucitado. Y hay unas cuantas cositas que algunas son bastante inventadas, y hay algunas que son algunos ejercicios de coherencia con respecto al universo de Alien, porque ya sabéis que a medida que han ido sacando películas, han ido metiendo cosas que han ido más o menos inconsistentes, y se han inventado unas cuantas cosas. Primero, existe una cosa llamada el límite de los 20 parsecs, que es un límite espacial a partir del cual las colonias no suelen sobrevivir y no se sabe por qué. Y el límite de los 20 parsecs es más o menos importante porque es más o menos donde va a parar el Covenant. Teóricamente se supone que el Covenant es uno de los últimos intentos de fundar una colonia más allá de ese límite, y teniendo en cuenta el coste, se ha abandonado el tema de intentar hacer más colonias más allá de allí. Más allá de allí, no se sabe lo que hay, lo que pueda llegar a haber, lo cual es importante luego más adelante en el libro. Tenemos cosas como, por ejemplo, los problemas que podemos tener con los androides, el tema de que hayan habido distintos modelos de androides, los modelos de androides que han habido, cuando han habido algunos androides que se han utilizado para conflictos armados, porque ha habido una época en que sí que se han utilizado. A pesar de que parezca que más o menos se han abandonado, los distintos, las distintas facciones, qué tipo de tácticas se utilizan con ese tipo de cosas, y lo que es la guerra biológica, que es algo que, ya sabéis que en el universo de Alien, de vez en cuando se suele hablar acerca de la división de bioarmas, y que es algo que está muy en boga en el universo de Alien. También nos hablan acerca de los últimos conflictos, en el cual hay un conflicto que es bastante notable, porque hablan acerca de una especie alienígena, una especie alienígena humanoide, y que además es bastante parecida a la humana, pero no son los ingenieros, son los arcturianos, que son algo parecido a los ingenieros, pero tamaño humano. Y que, a pesar de su existencia, la gente no se maravilla de que exista otra civilización de gente más o menos exactamente igual a la humana, y te lo explican aquí diciendo que simplemente que la gente es imbécil, y que la gente ni siquiera se sorprende, ni se interesa, ni tiene curiosidad, porque la gente, ya se sabe, la gente dentro del universo de Alien es bastante apática y suele tener tendencia a que el universo se vaya al carajo. Porque es prácticamente casi la única explicación que te dan aquí. Porque realmente, explicación es mucho más allá de, tenemos esperanza por el futuro, lo de la esperanza por el futuro a la gente de este universo se le ha olvidado. Yo lo siento, pero es que es la impresión que te da nada más leer el libro. Bueno, es una cosa temática, de que el espacio es el infierno, que las colonias son todas miserables, a pesar de incluso las colonias un poco más ricas, que los intereses corporativos son absolutamente depravados y despiadados, que es un poco lo que te dicen más o menos aquí. Pero aquí estamos hablando de la vida de los marines, estar en una organización en la cual hay que estar súper orgulloso de pertenecer a ella, y te explican un poquito cómo está la organización de los marines coloniales, las divisiones, los rangos, cómo son los grupos de los marines coloniales, a qué se suelen dedicar, que evidentemente esto cubre cacería de bichos, porque ya se sabe, es que hay bichos en todas partes de la galaxia, y muchos de ellos quieren matar a humanos. Y evidentemente tenemos ya la cación de personaje, que la cación de personaje tampoco es tan larga. De hecho, aparte de los eventos, lo único que hay es unas cuantas especializaciones de si quieres llevar un tipo de marines u otro. Y luego nos vamos al tema del equipo. Evidentemente no tenemos unas listas súper mega extensas de equipo, porque ya sabéis que esto es el sistema Freya Liga, tampoco es necesario, pero sí que cubren algunas armas, sobre todo de los antagonistas que podríamos llegar a tener. Armaduras, uniformes y este tipo de cosas. También tenemos algunos vehículos, aquí es donde ya más o menos empezamos a tener un poquito más de color. Empezamos a tener un poquito más de color. Tenemos tanques, tenemos vehículos de aire, tenemos distintos tipos de aviones y deslizadores, y naves espaciales, porque ya sabéis que nada dice más Alien que tener una batalla entre naves espaciales. En las cuales tenemos, por ejemplo, las naves tipo Kremlin, evidentemente de la UPP, y evidentemente de los estilo rifle volador que solemos tener en los marines espaciales. Con sus cosillas. Y aparte de esto, tenemos cómo hacer una campaña de marines. Cómo hacer una campaña de marines. Que simplemente es ideas para distintos tipos de misiones que podríamos tener. Incluyendo incluso una tabla para ir tirando qué tipo de misiones quisiéramos hacer con los marines. Y una tabla de qué podemos hacer, incluso una tabla de tiempos muertos, de lo que pueden hacer cuando los personajes están de permisos. Luego, además, tenemos toda una serie de sistemas y bases, más que planetas. Tenemos sistemas, bases, objetivos militares, y algunas... Evidentemente nos hablan de los arcturianos, que son esa especie de... No somos los ingenieros, pero conocemos a los ingenieros y estamos esperando que vuelvan. Y algunas cositas acerca de la frontera. Y luego ya pasamos a cosas más o menos interesantes. Esto, evidentemente, casi todo es spoiler. Así que ya estamos cortando. ¿Vale? O sea, la gente que estéis... Que vayáis a ser jugadores, a partir de aquí, no miréis. ¿De acuerdo? Tenemos todo lo que sería la sección de proyectos negros. Proyectos negros. Cosas que quizás no deberían hacer un estamento militar. Ni una corporación, ni un gobierno. Pero se hacen por las típicas de investigaciones de armas y tal. Y casi todo tienen que ver con los aliens. Casi todo. Hay un par que no. Hay alguno como, por ejemplo, los soldados criados artificialmente. Que son... A efectos prácticos, si habéis visto la película de Soldier de Kurt Russell. Aquella de los... De soldados que son criados desde la cuna porque han sido diseñados genéticamente y tal. Y los mandas a matar. Pues son eso. O sea, son un poco como los clones de Star Wars. Pero en psicópata. Principalmente por eso se abandonó el proyecto. Es un proyecto que teóricamente se ha abandonado. Luego está el proyecto Berserker. Que es el de... Vamos a hacer... Oh, ya que los exoesqueletos parece ser que son capaces de matar a una reina a alguien. Sí, te lo dicen explícitamente. Pues vamos a hacer un exoesqueleto mejor. Vamos a hacer un exoesqueleto muchísimo mejor. Lo que pasa es que lo vamos a hacer con ese toque mal rollero que hay en el universo de alguien. Y al tipo que pongamos dentro le vamos a meter un chute, le vamos a meter implantes. Y se va a volver loco. O sea, esto más que un señor que está dentro de un mecha es Robocop 2. Y sí, digo Robocop 2 porque ya sabéis que Robocop 2... Todos los Robocops que salen a partir del primero son psicópatas en potencia. Pues esto es lo que tenemos en el proyecto Berserker. Con estas fabulosas armaduras que no te dejan ver nada. Y que prácticamente en cuanto te activen vas a ir a matar. Luego a partir de aquí tenemos cosas como el proyecto Life Force. A partir de aquí ya son los proyectos directamente de aliens. De coger aliens, de criar aliens, de modificar la genética de los aliens. De utilizar la baza negra de Prometheus para mil millones de trescientas cosas. De hecho hay un proyecto que es incluso hacer una especie de replicante... Una especie de replicante alien. Aquí en plan, oh, vas a durar cuatro días. Vas a durar cuatro días y luego te mueres antes de que te reproduzcas. Como si fueran... Que dices, uy, esto es como si fueran unos replicantes de la Tiger Corporation. Y bueno... Hay bastante cosilla que rascar aquí. Entonces... Pero bueno, esto solamente nos cubre esta parte del libro. Nos cubre la mitad del libro. Todo esto que os he dicho hasta ahora... Es la mitad. A partir de aquí lo que tenemos es... The Frontier World. ¿Qué es The Frontier World? Es una campaña. Es una campaña de modo de juego campaña, ¿sabéis? Eso que nos tenía prometido Freya Ligan. De que existía el juego de campaña. Y existía el juego cinemático. Y todo lo que nos sacaba hasta ahora eran... El juego cinemático que era el escenario de empezar y acabar. Con personajes pre-creados y tal. Pues esto es el primer juego de campaña que sacan. Que esto es... Bueno, en realidad... Aquí sí que hay bastante spoiler. Esto es una campaña entre misiones. De seis o siete misiones sobre importantes. Con unas cuantas misiones... Unas cuantas misiones secundarias. Que se pueden más o menos ir jugando. Donde el orden en el que se hagan y en el que se vayan descubriendo las pistas. No es demasiado importante. Aunque evidentemente todo va a ir a tener una tendencia de ir hacia un conflicto final. Con toda una serie de antagonistas. Con toda una serie de antagonistas. Y hay algunas cuestiones que en algunos antagonistas parece que hayan... Hayan tirado por hacer incluso algún homenaje. Además de algunos que son más o menos atípicos. Es que no os voy a enseñar la foto porque son... Son un poco así. O sea, ya directamente diríais... Este es el malo. Este no es el malo. Hay alguno que si tú lo miras dices... Este señor de aquí se parece un montón a Cherry Jigger. Por ejemplo. Hay algunas cosas que incluso me recuerdan a los cómics de... De Aliens. Que yo sí, que me recoleccionaba los cómics de Aliens. Y digo, anda mira, esta iglesia de la que están hablando me suena... Que creo que es de los cómics de Aliens. Hay un poquito de todo. Hay androides, hay ingenieros... Hay todas las porquerías que salen en Prometeus. Todas, todas salen. Todas. Hay asaltos a naves espaciales. Hay rescates. Hay... Hay evidentemente ataques a... Hay evidentemente ataques a bases. Hay incluso algunas cositas que son... Hasta... Hasta roleo. Hasta roleo. Porque evidentemente... Hay incluso una misión que pasa en Arturus. En ese planeta donde hay... Humanoides. Humanoides con los cuales puedes hablar. En lugar de pegarte tiros. Maravilloso. Y... Pero francamente... Pero francamente, francamente de todo. De hecho... Esto yo diría que es... Podría decir que este es el libraco... Con... Campaña para alguien. O sea... Porque todo lo demás son escenarios que bueno... Sí, los puedes jugar. Vienen con sus cartitas y tal. Pero este... Este sí que viene con una campaña. Una campaña además... Larga. Y además apocalíptica. Porque muchas de las cosas que hay... Tienen que ver con una fuerza misteriosa. Que está arrasando colonias. Que de hecho ya en Destroyer of Worlds... Ya es más o menos se... Se intuía. Porque pasaba. Pasaba que veías una colonia que ya estaba siendo arrasada. Por una nave de ingenieros. Y aquí más o menos te empiezan a explicar un poquito lo que ocurre. Porque más o menos están todas las facciones que os podéis imaginar. Y todas las... Y todos los hilos que os podéis imaginar que hay dentro del universo de Alien. Prácticamente casi todos se tocan aquí. Y además el... El... Lo que sería... La magnitud de lo que es la amenaza es lo suficientemente grande. De hecho es la campaña épica. Esta es la campaña épica de Alien. Si juegas esto... Prácticamente ya puedes decir... Pues creo que es que no puedo jugar nada más épico dentro de Alien que esto. Que es un poco... Principalmente a lo máximo que se puede llegar a aspirar. Siendo un... Un suplemento de un juego de rap. Yo creo. Así que... Bien hecho. Otra cosa es que no me guste tanto el sistema. Pero... La verdad es que las intenciones y... Y lo que es la ambición... Este manual la tiene. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.